de los mismos creadores de torre barcelona llega soy 21 ubicado en la calle 21 con carrera quinta en el corazón del centro de bogotá un proyecto de smart apps inmerso en la ciudad con 16 pisos de altura espacios íntimos para que tengas privacidad y convivas con un ecosistema de 14 increíbles zonas sociales aquí donde caben tus sueños te abriremos las puertas de nuestra sala de negocios soy 21 y tú